El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, la Organización Cabal y Coalición Valor Unionista recibieron impugnaciones por la inscripción de las candidaturas a binomios presidenciales. De esta manera lo indicó Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal Supremo Electoral. Hasta este momento estos son los recursos de nulidad que se han presentado contra la inscripción de los binomios presidenciales. El Partido Político Cabal presentó recurso de nulidad contra la inscripción de la coalición Valor Unionista. El Partido Político Todos presentó recurso de nulidad contra la UNE y un particular presentó recurso de nulidad contra el Partido Político Cabal. Lo que a continuación prosigue es que se tiene que finalizar el plazo de tres días desde que fueron publicadas las resoluciones y posteriormente el Registro de Ciudadanos traslada estos recursos para que el ente superior, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los conozca y resuelva. Cabe destacar que hasta el momento el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral tiene la inscripción de diez organizaciones políticas y asimismo rechazo de una organización siendo la del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Asimismo, la tarde de este lunes se dio a conocer las impugnaciones que se presentaron con los partidos UNE, Cabal y Unionista, Coalición con Valor. Ahora estos partidos tendrán que seguir el recurso que se tiene en torno al Registro de Ciudadanos para luego el Pleno de Magistrados poder conocer estas impugnaciones que se presentaron. Destino Electoral 2023. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.